Hola, ¿qué tal? Aquí Exacris y me encuentro en un lugar lleno de colores porque tenemos por acá la serie Galaxy A 2024 con el Galaxy A35 y A55. Vas a conocer aquí en primera fuente estas diferencias que hay entre uno y otro, pero te digo desde ya que no son muchas, así que atento a este nuevo video. Pero antes de comenzar y con más costumbres, si es primera vez que ves un video mío, sería interesante que pudiese chequear mi canal porque tengo las primeras impresiones de la generación pasada. Me refiero a Galaxy A34 y A54 y también tengo el review completo del Galaxy A54, que es también esa gama media que todavía sigue presente en el mercado, así que seguro te puede ser interesante que le des una vuelta. Como introducción te comento que esta es la gama media por excelencia del fabricante surcoreano porque es la que vende por millones alrededor de todo el mundo. Y bueno, también teníamos otro elemento más que era con el número 7, que eso ya se eliminó y encuentro que fue para mejor porque ahora tenemos dos opciones que son prácticamente idénticas. Solamente cambia el tema del rendimiento un tanto en el procesador, también tenemos un poco de distinción en lo que es el material y bueno, las cámaras también una leve diferencia, pero ambos equipos son sumamente solventes y muy buenas puntuaciones también en Antutu Benchmark, que es esa medición que se hace al rendimiento en general para que lo sepas. Así que vamos ya a empezar. Comparto con Galaxy A35 con este color bastante llamativo, que por cierto también es característico de esta serie, que ambos modelos tanto A35 como A55 tienen los mismos colores. Este es un color lila que le incide como una especie de arcoiris muy bonito también, muy distintivo que no lo había visto anteriormente. Esto es un acabado también en cristal para que sepas que es ya un paso adelante respecto a esa super gama media que se siente muy primo. También tenemos un color azul, un color limón y el clásico negro, todos en acabado para que lo sepas en cristal. Luego tenemos estas proporciones también con un grosor de 8,2 milímetros y también un peso de 213 gramos, que bueno, para la construcción, para lo que es el equipo en sí, está bien conseguido. Podría haber sido un tanto menos, pero es lo de menos. Luego tenemos también este marco que es también renovación de esta serie, que es un marco completamente de metal allí, que también tiene un acabado distinto en la parte de los botones, que hace como esa especie de relieve. Pero por el otro lado ya tenemos un borde completamente limpio y que de verdad está muy bien el feeling que da allí en la mano. Luego continuamos con el tema de tarjeta eSIM, porque tenemos tecnología eSIM para que sepas, resistencia IP67 al agua por 30 minutos y eso es destacable también para este segmento. Luego continuamos con parlantes estéreo USB-C 2.0. Pero basando al panel ya tenemos un lector de huella incorporado en la pantalla que es óptico para que sepas, pero ya basándolo más en duro es este panel con 120 Hz de tasa de refresco, pantalla AMOLED, HDR10+, 1000 nits de brillo máximo, así que bueno, es un buen brillo, podría haber sido un tanto mejor. Pero eso es lo que tenemos. Luego este panel de 6,6 pulgadas, aprovechando más o menos un 86% de relación pantalla-cuerpo y una resolución Full HD+, de 1080 x 2340 píxeles con 390 píxeles por pulgada. Y bueno, lo más interesante es que viene con Corning Gorilla Glass Victus Plus, que es también algo de una gama media, súper gama media digamos, entonces se encuentra generalmente en las gamas más premium y tenemos ese tipo de protección en el panel, lo cual es realmente excelente. Ya pasamos al hardware y lo importante, en este caso tenemos configuraciones distintas, partiendo por 128 con 8 GB de RAM, que es esta versión de por acá. Luego tenemos 256 con 8 GB, 256 con 12 GB de RAM. Va entre almacenamiento UFS 2.1 y 3.1, 2.1 seguramente para la versión base, es algo que Samsung hace y también continuamos con esta capa de personalización, que es por supuesto One UI 6.1 con Android 14, para que sepas que esto es lo mejor que tenemos por supuesto en el mundo de Android y todos lo deben saber. Luego pasamos con el tema del procesador, que en este caso también siempre se frena un nuevo procesador en esta familia Galaxy A y en este caso tenemos el Exynos 1480 de 4 nanómetros y la verdad es que va sumamente fluido, de hecho el de la generación pasada se comportaba muy bien. Estrenando también una GPU distinta, que es si no me equivoco en esta colaboración que tiene Samsung con AMD, que es Eclipse 530, puedo estar equivocado, al igual que el tipo de almacenamiento UFS, estos son como te digo primeras impresiones. Pasamos al tema de las cámaras, que también esta familia nunca decepciona, con ese lente principal de 50 megapíxeles con apertura focal de 1.8, lente gran angular, con tipo PDF en cuanto al enfoque, también con estabilización óptica, luego continúa un lente de 12 megapíxeles ultra gran angular y luego por último ese lente de 5 megapíxeles para el macro, que no es de 2, ojo, que el cual está bien. Tenemos una grabación que llega hasta los 4K a 30 FPS, que es algo esperable con 1080, 30, 60 también como posibilidad y pasando ya a lo que es ese módulo selfie de esta agujera en pantalla, y allí tenemos 32 megapíxeles, que es un buen número, con apertura focal de 2.2, de 26 milímetros, lente gran angular. Y bueno, también con la posibilidad de grabar a 4K a 30 FPS, se mantiene exactamente el mismo número. No es el tema de la batería, la autonomía, que también se mantiene con esos 5.000 miliamperios, que se vayan manteniendo ya hace un tiempo, y en cuanto a carga rápida, 25 watts, que también se mantiene desafortunadamente, salvo que Samsung siempre ha hecho para cuidar probablemente el tema de la batería. Pasamos al Galaxy A35, que también es este color azulado, que bueno, es difícil ver el color, como te digo, son colores cremas, pero mencionarte que tenemos exactamente los mismos colores en ambos modelos. También el mismo grosor, en este caso, de 8.2 milímetros, acabado en cristal en la parte trasera, pero lo que sí cambia es el tema de este marco, porque acá tenemos un marco completamente de plástico, pero se siente bien al tacto, por cierto, y con ese acabado levantado también en la parte del botón de bloqueo y botón para bajar y subir el volumen. También tenemos tecnología eSIM, resistencia IP67i por 30 minutos, un metro, y parlantes estéreo, como no puede ser también. Contamos con lector de huella en pantalla, y por supuesto que los marcos son prácticamente muy parecidos a lo que es el Galaxy A55. De hecho, no hay una diferencia notable versus lo que quizás había en generaciones anteriores, así que eso es muy destacable. Y en cuanto a la pantalla, tenemos exactamente lo mismo, lo voy a volver a repetir. 120 Hz, Super AMOLED, 1000 nits de brillo, 6.6 pulgadas, 84.8, hay relación pantalla-cuerpo, que es una diferencia ínfima. Full HD Plus en cuanto a resolución, 1080 x 2340 píxeles, 390 píxeles por pulgada, y también con Corning Gorilla Glass Victus Plus, que es excepcional. O sea, sabemos que va a haber una diferencia de precio entre ambos modelos, así que en ese sentido, genial. Y en cuanto a configuraciones de almacenamiento, también tenemos algo muy parecido, pero sí un pequeño recorte de RAM, porque parte de los 128 con 6 GB, luego 128 con 8 GB y 256 con 8 GB de RAM. Bueno, es parte también de lo que se piensa que el A55 es para aquellos usuarios que son un tanto más exigentes, almacenamiento UFS 2.1 y 3.1, 2.1 para la versión base. Y en cuanto al procesador, hay una opción de Samsung muy interesante, porque tenemos en este caso lo mejor de la generación pasada, es decir, que cuenta con el procesador del Galaxy A54, es el Exynos 380 de 5 nanómetros, octa-core también, por cierto, con la GPU Mali-G68 MP5. Y pasando a las cámaras, tenemos una copia de lo que es el Galaxy A55, con ese lente principal de 50 megapíxeles, abertura focal de 1.8, lente gran angular, también con PDAF, estabilización óptica, pero lo que sí cambia es el lente ultra gran angular, que pasa de 12 a 8 megapíxeles, con apertura focal de 2.2, 123 grados en cuanto a ese campo de visión. Y ya pasando al tercer lente, 5 megapíxeles para el tema del macro, con apertura focal de 2.4. Exactamente lo mismo, 4K 30 FPS en cuanto a grabación, y el selfie baja considerablemente, porque tenemos en este caso, unos 13 megapíxeles, con apertura focal de 2.2, lente gran angular, pero afortunadamente se mantiene el tema de la grabación en cuanto a calidad. 4K 30 FPS, y también posibilidad de grabar a 1080 a 30, para que sepas. Y lo demás se mantiene, Wi-Fi 6, doble banda, Bluetooth 5.3, NFC, e incluso la batería también, que es algo típico que encontramos también en ello, 5000 mAh, 25W de carga rápida. Así que nada, estaba llegando al final de estas primeras impresiones de Galaxy A Series 2024, con Galaxy A35 y A55, son prácticamente iguales, y ahora estás viendo, lo que cambia netamente es ese borde metálico, el tema del procesador, la cámara, pero el núcleo, y lo que entrega esta familia en sí, se mantiene muy fuerte en esta familia, entregando por supuesto, ese precio de calidad, esa súper gama media, que ofrece este fabricante surcoreano. Así que no olvides de dar tu me gusta, algún comentario, suscribirte si te gusta este tipo de contenido, y nos vemos en un próximo video.